Anónimos México Deja a mi suegra en paz, no te metas con ella Un saludo a Anónimos México Un saludo a Anónimos México Ay, me tocó uno a mí también Muy Anónimos, muy Anónimos, pero ahí va Entonces vamos para el Dama Ahora, a una minata de Oro de Coyame, ¿verdad me dices? Son todo, Oro de Coyame Son todo, Oro de Coyame, vamos para allá a grabar A ver qué tal está todo el show ¿Tú qué opinan de OneCharts? Que vienes en la güey, en la penteja No, pues, este... Esto para piscar el Oro Verde, carnal Eso, eso, le Vamos a ver qué tanto podemos captar allá Unos 15 fieros, llegamos por allá Del Pará Escuché este corrido Qué alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Así nos reciben ¿Dónde vamos, muchachos? Estamos acá cerca de Aldama Bueno, sí, unos... Dos minutos, tres Venimos a visitar una casa sotolera Y es donde vamos a ver el proceso De cómo se hace todo el sotol Entonces, mientras el buen guía anónimo se presenta Nos da el chance de entrar Pues, vamos a ver qué hablo Y vamos por allá Aquí ya nos recibieron Unos amiguitos ¿Qué tal, muchachos? Súper, nos recibieron Con muy buenos shotsitos Así es Algo bien Salud El mío es de limón ahora, eh A hotel de oro Ya nada más el lugar Qué chingón está Bueno, amigos, así comenzamos Este... Venimos aquí a grabar ¿Tu nombre, perdón? His, His ¿Dónde estamos? En Aldama En Aldama ¿Qué andamos haciendo por acá? Ah, vinieron a la vinata de Casa López Órale ¿Y qué nos puedes contar de aquí, de este lugar? Hacemos sotoli diferentes tipos de destilados ¡Sí! ¡Olé, qué padre! Todos completamente atletados ¿Y nos puedes platicar algo del proceso? ¿De cómo lo vas a hacer? Muy bien Entonces, pues, platícanos un poquito Vamos Claro Me decimos que ya conocen lo que viene siendo el sereque del sotol Es un dacilil Son cuatro tipos de sereques Es un afilio, un guilleri, un sabrosano y un tejano Dos igual, sabrosano y un tejano Son los que más notas de madera tienen Obviamente no es igual que un agave Porque, pues, el sotol guilde del ajo y la cebolla Es que hay más mano de la joven de cebolla Entonces, sí, 100% mecenas Cuando se dice que va uno al tumbe Es cuando van a secar todo lo que viene siendo la cabeza Esa es una cabeza de sotol No tiene un año Tienen desde 5, 7, 10 años Pero muchas veces no se desarrollan tan grandes Se desarrollan así chiquitas Esto es una cabeza de sotol Cruda Cruda Hay de una, hay de dos chollacas ¿De qué, perdón? ¿De dos chollacas? ¿Qué son chollacas? ¿Qué son chollas cabezas? Ah, el corazón Ah, ok Esa es una de los chollacas Esta viene teniendo el caón Aproximadamente son 300 y 500 kilos de madera De madera De entre 300 y 500 kilos de madera se ponen hasta abajo Ahorita se está despiedrando, así se digan Se está sacando todo lo que es la piedra Y se va a limpiar todo, todo, todo Ah, pues todavía le falta un uso Entonces lo que hace es que sacas toda la piedra Barres toda la tierra La sacas y empiezas a echar la madera Ahí atrás tenemos solamente Toda la leña Ajá Ya que está una vez la leña acomodada se empieza a levantar para la piedra Se le echa gasolina y se prende aproximadamente desde 3 hasta 6 horas Se tiene que bajar la lombra porque sube hasta 8 horas Y que re Se le pone gabazo, palma, lo que tú quieras Y se le pone hule y se le pone tierra Como si estuvieras haciendo barbacoa Así Ah, ok, ya entiendo Proceso parecido Obviamente ya sea el gabazo o la palma Tiene que estar hume Sí, hume, 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 hume Para que pueda coser todo Ya están tapadas Digamos, hoy tapamos Mañana a la mañana se le ponen 120 litros de agua Para que siga cosiendo El factor tiempo es Varía En tiempos de frío es desde 5 hasta 7 días, 8 días El crecimiento En temporada de calor En 3, 4 días De bonadero, para el calor que llega a Chihuahua Ese es un molino Ahí las hechas, las cabezas, aquí adentro Ya dentro hay cuchillas Todas las estas 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 Están rebanando Ya rebanadas Pues obviamente caen al piso, ¿verdad? Por eso está disementado ahí Para que pueda sacar el gabazo Y así tiene que quedar Esa es una cabeza de coco Ya molina Y aquí la ponemos a llenar Ahorita no tenemos ninguna llena Solita el agua Con conservador Lo que acelera todo es El medio ambiente 100% O sea, todo se fermenta aquí solita Igual varía En temporada de calor Fermenta más rápido Porque luego, luego te das cuenta Porque burbujea La fermentación burbujea Y ya Y cuando es temporada de calor Pues se tardó un poquito más Ya cuando está A punto Ya está al punto Ya se meten los alambiques Acá yo El punto es cuando Ya empezó a burbujear Ya no hay reacción Ok Entonces ya De ahí se meten En los dos alambiques Este es uno Aquí no cabe Ni una tina completa Mi mamá la posición Que era esto precisamente Esta es una alambique Es una composición de dos Es una aleación La tina es de acero inoxidable Y la campana Obviamente Todo lo de la tina No cabe Se mete lo más que se pueda Ahí Se le echa el caldo Porque se vuelve jugo Se vuelve Más pesado Se pone la campana Y se atiza abajo Y a cocer Seis horas Seis horas a fuego Sí Y empieza a chorrear aquí Wow Un chorrito así Despacito Cuenta gotas Ah no Chorrito Sí Este es el alambique chico El alambique grande Está acá adentro Qué bonito Chihuahua Este es completamente 100% de cobre Aquí si caben las tinas Veniendo mil litros Mil litros Lo de la tina de fermentación Cabe aquí Obviamente Se atiza abajo Este tarda más En chorrer Pasa por el Sorbetín Y el otro lado acá Entonces este Tiene su Chorrito De este lado No te odio Porque de plano Ah este Está aquí Ya terminó De destilar Ya Esa es la primera Destilación Dependiendo de Cuántos grados Ha salido Se puede De repente Una segunda Una tercera O sea Depende Ya lo checan ustedes Vale Y luego De aquí ¿A qué sigue? De aquí Pues ya Dependiendo De cuánto Subió de alcohol Si no está Si no está muy fuerte Pues ya se puede Trabajar Y se le puede Dar todos Los sabores Que queramos ¿Cómo se le ha envasado? Y podemos ver ¿Cómo va? Está envasando nueces Es 100% A mano Todos los sabores Son a mano Todo La etiqueta Es a mano Enseñados a mano Todo 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 Y ya pues Sale Y ustedes Nada más Lo venden en Chihuahua ¿O para dónde Lo mandan también? Lo hemos mandado A California ¿Verdad, Jessy? Lo que viene siendo La marca de ¿Cuántos países? Aquí Ya viene siendo Canadá China Japón Estados Unidos Italia Francia Australia Este es el que Más anda En todo el mundo Wow Entonces Holanda Ahora sí que Es una marca mundial ya Sí ¿Quién dijera? Marca de chihuahuenses En todo el mundo Algo bien Algo bien Diría el Charles Y ahora sí Esos son todos Bueno El 90% De los sabores Que tenemos Yo tengo una pregunta ¿Cómo Cómo le Cómo le hace el sabor Cómo le hace el color A cada Este Digamos Este es un elixir Es una infusión de 27 hierbas La misma hierba le da el color Este es de La misma Hierba le da el sabor ¿Y el azul? Ah Ese es un Gintol Es un Ginebra A base de sabor Con cítricos Obviamente Podemos decir el proceso Pero pues tampoco Podemos decir La clave La clave del éxito Exacto La clave del éxito Ya varían Obviamente Tu base Siempre va a ser El blanco Ok De ahí empieza El reposado El añejo La víbora El oro verde El pintor El elixir Nos falta la almendra La damiana ¿Cuántas líneas tienen? ¿Cuántas líneas? O sea Como 16 17 sabores Bastantes Bastantes Pues obviamente Lo que más se mueve Pues es el víbora Y el elixir Porque son medicinas Y el oro verde También El víbora Te ayuda Con triglicéridos Acidobulico Diabetes Colesterol Inclusive Cuando ya terminaste Una Un tratamiento De cáncer Te ayuda Que la metastasis Ya no parece Vale Y el elixir Pues te ayuda Con muchísimas más cosas Porque como Contiene 27 raíces Y es más De toda la región Entonces pues Sí te ayuda Que tomas Súper bien Inclusive te ayuda A prevenir El COVID ¿Ah sí? Sí A ver Pasa un Chotito Nosotros tenemos Esta pastilla Si lo miren Son las 27 hierbas Obviamente Y te ayuda La prevención ¿Ustedes las hacen también? Sí Nosotros las hacemos Todo es aquí 100% artesanal Pues platícanos más De eso también Para que la gente Lo conozca Esta es una Presentación De lo que viene Siendo nuestro elixir Son una Una cápsula Preparada Con 27 hierbas 100% natural No tienen conservadores Les ayuda Con la artritis Natural Con la bronquitis Con la neumonía Exclusivamente Se vende aquí En Naldam Que la vinata O en nuestro centro De distribución Ahí en Chihuahua Pero pues te ayuda Muchísimas cosas Te ayuda Para establecerlos Igual Con el ácido húlico Wow Es que padre La verdad Ya saben Podemos consumir Sotol y pastillas Así Pero este es igual Que este Ah pero está más padre Consumir el sotol No La tradición No tradición Con sotol mejor Entonces Ahora si ¿Qué les gustaría probar? Yo pero tengo otra pregunta Estoy viendo aquí Que tienes Este whisky Es la nueva Es el nuevo Lancimiento Del vino Chéquense Este whisky De Chihuahua Nunca antes visto Ay ay No es De verdad Esa elección especial Yeah Entonces muchachos Sintas orgullosos Estamos que tener que probarlo A ver que tal Como es que Como sabe Whisky Esto carna Obviamente La gente Pues es con lo del COVID Pues viene por el Ix Y oro verde Chihuahua A ver A ver A ver Si puede ¿Se puede Sol? Al calor Del sol El grito De la raza Yo también Si quiero Whisky Totalmente Es Como buen sex Somos el norte Aquí donde el sol Si pega Son más de 300 años Llenos de lucha Y entrega Por eso estoy orgulloso Whisky en la roca ¿Dónde que son la roca? Whisky Está bien rico Está bien rico Puedo empezar A ver ¿Dónde? Vamos el blanco Que estoy basada A comentar En carta de Sontoli A ver como terminamos Si Hay un reto Aquí en la vinata Quien aguante Todos los sabores Pues obviamente Pues se sirve a la página Que la gente lo ve Órale Mira No te estás preparado Para la vida Es un shot De cada uno Ya llevo dos Del oro verde No Es un shot Completo Ahorita nos dieron No Pues apenas Empezas desde el blanco Terminas aquí Luego sigue Coyote Luego sigue No te claves Si lo aguantas Daniel Si lo aguantas Daniel Sería mi perdición ya A ver ¿Hasta dónde llegas? Este... No me quieren poner ¿Qué visión? Ahí hay agua güey Totalito agua Totalito agua No vamos a probar Algunos mejor Nada más Falta a usted Anónimos México Sí Deja a mi suegra en paz No te metas con ella Un saludo Anónimos México Un saludo Anónimos México Ah Ya me tocó Uno a mí también Mira Muy Anónimos Muy Anónimos Pero ahí va Toma mira Ya no te calla Es de mi Puro derroche de estilo Otras y todo tranquilo Vamos con citopiteados Sombrero de helado Y toda la Tintos A ese chihuahua y su gente Trabajador y valiente El día nada más frente Al que se enfrente Nordeño chingones Por siempre Este es un perrito Sí Te deja el saborcito fresco Más bien Ándale Te lo vas a echar a la boca Te vas a espacar Como si fuera un cuarruca Te lo tragas Ya que te lo hayas tragado Palas ahí Despacio Porque esta Mucha gente la da muy fuerte Y se marea ahí ¿Qué le pasó? Despacio Así Despacio No Está bien Que me dijo 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 Pásalo Con tu coca Porque yo no voy a estar ¿Cuántos llevan? Te dije No yo no voy a ir Porque no me pasa Yo voy a ir Te dije Despacio Así activas El sabor Del Del Un chingro ¿Qué otros sabores Quedan probar jóvenes? Ay güey no Espérate El de Lipsy Saban que te muestro El más bueno Que digas tú Este es el más ching Para cerrar con ese El de Lipsy Este Vamos los tres juntos Gracias La gente buena Chihuahua Que es valiente No le irá Viva Chihuahua Viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a soltón Pues hemos llegado al final De este video Y la verdad Este video me encantó Estuvo muy 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 chido La experiencia De haber venido a grabar Con el sotol Con todo este proceso Y más que nada Estar viendo Que el buen Charles Nomás está Pelé y pelé Con el asador Amigos Muchas gracias Por haberse quedado Hasta este momento En el video Y pues le seguiremos Grabando más Dejaremos que el buen Charles Se siga peleando Con el asador Y vean nada más Con lo que terminamos nosotros Después de grabar tanto Una buena carnita asada Un buen momento Y una buena foca Nos vemos En un siguiente video Bye bye ¡Suscríbete!